En el 86 nació una pasión, vivir por sus colores es nuestra canción. Somos una familia que al desercer la unión fue más fuerte, en campos de tierra debimos jugar muchas adversidades en el camino. Y seguimos estando aquí con dos cojones, veinticinco años contigo a muerte, muchos quedaron atrás y murieron con el frente boquerón. Abandonarte no podemos, jugadores vimos pasar, directivas que se fueron, aquí estamos para luchar, miles de batallas tuvimos que sentarnos. ¡No, no, 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 no!